David, con lo que hoy anunció la Secretaría de Hacienda, ¿no le llevaron la contra al presidente? ¿A la promesa de que México no se iba a endeudar por esta crisis de coronavirus? Como el padre del análisis superior todo lo anticipa, sabía que eso le querías preguntar. Le hablé al subsecretario Gabriel Llorio y le dije, Ciro te va a preguntar si fallaron o no con el presidente. Y esto me dijo. No, no, de ninguna manera estamos desobedeciendo al presidente. El presidente ha sido muy enfático en que la deuda se debe de controlar, estabilizar y si es posible reducir. Ahorita que baje te cuento toda la historia con todo y los detalles. Bueno, por cierto, esta noche el SAT informó que extiende el plazo, algo que había dicho el presidente López Obrador que no se iba a hacer. Hoy informó que extiende el plazo para que las personas físicas presenten la declaración anual. El límite vencía el 30 de abril. El SAT ahora da la posibilidad de presentar esa declaración hasta el 30 de junio. Esto debido a que el SAT, un sistema para facilitar las declaraciones desde casa, que ha sido rebasado y ha presentado algunos problemas técnicos. Le dan una explicación técnico, técnica, algo que definitivamente parece, más que definitivamente parece no serlo. El SAT le está dando dos meses de gracia a las personas físicas para que presenten su declaración anual. ¿Ya la presentaste? Sí o no. ¿No? Pero ya tengo la prórroga. Tienes hasta el 30 de junio. Cristal, buenas noches.